Emiliano es un traidor. No sé qué tanto dijo. No puede ser. Papá, sé que no lo quieres creer, pero tienes que hacerlo. ¿Por qué lo hizo? Por quedar bien con su... noviecita. No, 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 debe haber otra justificación. ¡Abre los ojos, papá! Emiliano es un traidor, lo lleva en la sangre. Porque en el fondo supo que nunca fue uno de nosotros. Deja que yo me encargue de esto. ¿Cómo que arreglar? ¡Vámonos, vámonos! Ya, oficial, pues no es para tanto, oficial. Vámonos. Bueno, Gonzalo, ¿dónde estás? ¿Qué? Pero... ¿pero cómo fue? ¿Quién fue? No, no, no. Tranquilo, hijo, tranquilo. No les des nada. Tú, tú, tranquilo, yo voy a hacer unas llamadas. Chitón, chitón. Detuvieron a Gonzalo. ¿Quién? ¿Cómo que quién? ¡La policía! ¿Y de dónde lo detuvieron? ¿Dónde está qué? Parece que en la carnicería. Fuiste tú. ¿Verdad, Emiliano? No te hagas menso. Fuiste tú y tu suegra. Emiliano, ya no sé ni qué pensar. Tenimos la oportunidad. Yo no fui, no tengo idea. Bueno, si no fuiste tú, entonces fue tu suegra. Bueno, si no tiene nada de mal lo que hacemos, entonces Gonzalo puede salir fácil, ¿no? Te dije que te alejaras de ella. No amenaces a mi familia. ¡Esta es tu familia, entiéndelo! ¿Saben qué? Sí fui yo. Te traté como un hijo y todo para qué. Papá, papá. Tenemos que arreglar esto. Esto no se puede quedar así. Emiliano, ¿qué tienes? Agarraron a Gonzalo. Lo arrestaron. ¿Ahí? Eso no es lo peor. Fui yo el que lo acusó. ¿Y qué piensas hacer ahora? Señora, ¿me puedo quedar con ustedes? Por supuesto que no. Hasta que tengas dinero para pagar. Denuncié a mi familia. Traté de hacer lo correcto. Solo que no se los pude ocultar y... Yo ya no tengo dónde vivir. Mamá, Emiliano ahora es nuestra familia. No es nuestra familia. Claro que sí. Entiéndelo. Bueno. Te puedes quedar, pero necesitas solucionar pronto lo de tu familia. Sí. Gracias. Pero no creo que sea algo que se solucione fácil o rápido. ¿Cómo que lo van a retener más días? No me importa lo que tengas que hacer, pero sácalo. ¿Entendido? ¡Chitón! Papá. Te lo dije. Emiliano es un traidor. No sé qué tanto dijo. No puede ser. Papá, sé que no lo quieres creer, pero tienes que hacerlo. ¿Por qué lo hizo? Por quedar bien con su... noviecita. No, no, no. Debe haber otra justificación. ¡Abre los ojos, papá! Emiliano es un traidor. Lo lleva en la sangre. Porque en el fondo supo que nunca fue uno de nosotros. Deja que yo me encargue de esto. Ay, mamá, Emiliano no ha llegado. Ya me preocupé. Mi amor, seguro se le atravesó la... Ay, ya. Ya, mamá. Sabes que él es muy puntual con todo esto. Creo que... creo que estoy... ¡Órale! Emiliano, ¿qué está pasando? Sí, solamente quise hacer lo correcto. Eres un traidor. ¿Pero sabes qué? Mi papá se va a encargar de ti. Puede hacer lo que quiera, pero yo siempre voy a defender a mi familia. Vámonos. ¡Me las vas a pagar! Emiliano, ¿y mi mamá? Tranquila, mi amor, aquí estoy. ¿Estás bien? ¿Y mi bebé? Todo salió bien. La están cuidando. Fue prematura. Ay, no. Pero no te preocupes. Todo está bien. Todo salió muy bien. ¿Pero en mi mamá qué pasó? Está en coma. Ay, no, Emiliano. Pero dime que va a despertar. No sé, mi amor. Tu mamá fue muy valiente. No solamente te salvó a ti, salvó a nuestra hija. Tranquila, todo va a estar bien. ¿Qué pasó? Nada. Ahorita vengo, ¿sí? Voy al baño. Sabes que fue lo último que me pidió tu mamá antes de morir. Que no te abandonara. Y pude haberlo hecho tranquilamente. Un día me dijo que no eras mi hijo. Y yo no le creí. Luego sí, luego no. No sé. Estoy muy agradecido por todo lo que hiciste por mí. Prometo que te voy a dar cada centavo que estés teniendo. Vas a pagar. Pero no con dinero. Chitón, chitón, chitón. No te voy a hacer nada. Por lo menos no ahora. ¿O qué? Te lo voy a hacer. Nuestro bunista decirme eso. Está bien. Solo que no se te olvide que tú y Monce Trataron de destruir a mi familia. Esa no es tu familia. Ni esta tampoco. Sí lo es. Y hasta tengo una hija en la que voy a amar y cuidar toda mi vida. Chito, chito, chito. ¿Yo que tú primero me informaría de que ese sea mi hija? ¿Yo que no? ¿Ya ves cómo son las cosas después? Por ejemplo, entre tú y yo. ¿Sabes qué? Estás muy mal. Sí, sí es mi hija. Y aunque no lo fuera, jamás se va a volver una criminal como tú. Y yo siempre le voy a demostrar lo orgulloso que estoy de ella. Cayó Víctor Gudiño. Líder de una gran banda de extorsionadores que abarcaba... Oye, 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 espérate, espérate. ¿No era el papá de Emiliano? Sí, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Hola. 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 ¿Cómo están? Vídeo a lo barrido. ¿Qué tal? Les queremos presentar a nuestra hija Esperanza. ¡Uy, qué bonito nombre! ¿Y cómo están? Yo ya casi creo que muy pronto voy a empezar a caminar de nuevo. Eso. A bailar, ¿eh? Todos estos meses, Emiliano se ha hecho cargo del salón de eventos de mi mamá. Ah, y lo ha hecho de verdad maravilloso. Sí, además está siendo un gran padre. Sí. Bueno, pues he recibido muy buenos consejos de mi familia. Entonces queda en duda el dicho de cuñada y suegra ni de barro buena. ¿Puedo? Claro. Claro. Amigos y amigas del café más famoso de México. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial como dice el dicho punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de Como dice el dicho.